Bueno, estamos en el día de hoy oficializando una de las regiones más que se suman a Probeca. Actualmente tenemos cuatro regiones, la región norte, la región bajío, la región occidente y la región sur. Y el día de hoy damos inicio a una nueva región que será la región centro, donde tenemos el honor que esta región sea presidida por Consiguitani, director del Centro de Comisiones Pueblas. Amprofex, la Asociación Mexicana de Profesionales en Exposiciones, Feres y Convenciones, es una de las asociaciones con mayor trayectoria en la industria del turismo de reuniones. Como todos conocemos hoy, el turismo de reuniones es la actividad que agrupa los congresos, las convenciones, las exposiciones, las ferias y los viajes de incentivo. Es una de las actividades turísticas que mayor de rara generan al país. En general, el tema del turismo es una de las actividades que mayor de rara generan. Y por ello, es una de las actividades que está tomando mucha fuerza en México. En Amprofex, estamos dedicados a la parte de la profesionalización de la industria. Y bueno, nuestro objetivo general, nuestra misión, nuestros objetivos es poder agrupar a todos los profesionales de esta industria, poderlos capacitar y poder generar oportunidades de negocio entre los socios. Y básicamente esa es una de las partes principales de la asociación. Pertenecer y colaborar de manera activa con esta asociación es sin duda una gran importancia para el centro de convenciones y para el pueblo. Ya en esto va a dar al recinto y ha estado una mayor coerción internacional en materia de redes, posiciones, congresos, comisiones, como lo han ido haciendo. Como han escuchado ya en voz del presidente de Amprofex, licenciado Rafael Hernández, esta asociación me ha hecho el honor de nombrarme presidente de la región Centro Amprofex, que comprende el Distrito General, Estado de México, Pazcala, Hidalgo, Morelos, Guajaca, Veracruz, Guerrero y Puebla. Entidades que tienen gran importancia para el sector turístico a nivel nacional. Quiero también comentarles que en la región, en la provincia, en el mercado de convenciones, por un año consecutivo, estamos entre los 10 y menos centros de convenciones de la asociación, y a la fecha, ahora, más de 70 centros de convenciones.